Buenos días, fanáticos, amantes de este segmento en español, en la cual le damos análisis también de la carrera principal que se corre el próximo sábado, que será el evento Yacel. Yacel se corre el próximo sábado. Queremos empezar a hablar una membranza a la historia de este evento y por qué fue instituido entre los eventos clásicos que se corren aquí en los hipódromos de Naira. El empliar Yacel, este equino, ganó el Belmont State en el 2006. Él ganó con la monta de Fernando Ara. El empliar vino con una fuerte acometida para lograr adjudicarse el Belmont State. Él era entrenado en esa oportunidad por Kieran McHawley, que es su entrenador, en el 2006. Este ejemplar, luego de unos años, murió en donde estaba prácticamente tratando de servir como reproductor caminando un día. El ejemplar muere y se le ha instituido este evento que se va a correr por 125 mil dólares de premio en la milla y 70 yarda. El evento tiene una competencia de siete ejemplares. A no dudarlo, el ejemplar llamado a batir lo será el ejemplar Royal Posi. Este ejemplar entena Rudy Rodríguez, viene haciendo excelentes presentaciones. En esta oportunidad va a tener la conducción de Junior Alvarado, quien también es el inete en parte castellano que está haciendo campaña en los hipódromos de Gultrimpare. En esta oportunidad Rudy Rodríguez optó por la monta de Junior Alvarado. Es el ejemplar llamado de la primera opción. Así que nosotros, personalmente, tiene buenos aprontes para la carrera y queremos que su opción de adjudicarse va a ser el favorito de la carrera del ejemplar Royal Posi. Tendrá ejemplares como King Cruz, ejemplar que presenta mucha categoría en la agrupación. Este ejemplar también presenta buenas carreras. Así que a no dudarlo, King Cruz podrá hacer una buena presentación en este coteo. Al igual que Majestic Affair. Majestic Affair reaparece con excelentes aprontes. Así que a no dudarlo, pudiera ser otro de los ejemplares. Recuerden que el sábado hay 200 mil dólares en el garantizado en el último pool de cuatro. Usted no se puede perder este pool de cuatro de 200 mil dólares garantizado. Así que nosotros le deseamos la mayor de la suerte en esta programación sabatina y en el evento estelar que se corre en la tercera carrera, el Jazz Cell. Así que suerte para todos y será hasta otra próxima entrega.